Bueno, pues yo aquí en el apartamento cuento con el beneficio de Hogares Conectados. Un, dos, tres, va. Yo empecé a ensayar un poquito con mi instrumento cuando fue que escuché, estaban informando. Pues yo salí, hablé con ellos, me interesó el beneficio y fue cuando decidí tomarlo. Por el momento, pues el tiempo que llevo, todo ha sido tal cual me lo dijeron en ese momento. Me ha servido para mis ensayos, para mis descargas de algún tema o algo así, para algunas clases virtuales. Tenemos un, dos. Soy entretecnóloga en entrenamiento deportivo. Soy cinturón negro de taekwondo y soy luchadora olímpica, campeona nacional. Y pues músico mariachi también. Llevo ocho años tocando en un grupo femenino aquí en el mismo municipio, en Facatativá. Yo invito a todas las personas, tanto el municipio, la región, de todo lado. No conocen este beneficio, se los recomiendo. Es un excelente beneficio, te brinda las mejores garantías. Por eso es mi invitación, para que accedan y obtengan este beneficio.